Yeah, girl, yeah, dámelo pa'o, sony, tú sabes cómo es, brother, girl, dámelo, sony, 3, 2, 1, yeah, dale, bro. ¿Qué es lo que pasó? Mi flow te arrolló, acá vino el negro que es de Nueva York, es tono, pero me quieren ganar mi espana, tengo estilo como fucking Detroit, dicen que el guacho nunca se vendió, es verdad, papi, yo desee vendí or, el guacho nunca se me vendió, que quiso vender si nadie lo compró. Papi, a mí no me vas a ganar, si tengo mucho flow en el lugar, tu flow es copiado, mi hermano, yo lo hago cuando entro en el baño y me pongo a cagar, ese flow es demasiado malo, yo tiro de a 10, le pego en el palo, soy como el 10, siempre recordado, acá en MP, el flow reza el palo. Oh, shit, ¿qué me vas a hablar si no sabes de rap? Media, media, media te gusta de verdad, este estilo niggi, wow, la voz te vende el culo como un fucking cyberbonda, papi, lo vendo en descuento, esto es el triple de talento, el cuádruple de argumento y el quintuplo de rapear sentimientos. Oh, shit, yo soy otro dude, yo soy otro dude, si lo dices pero dentro no lo vives, eso no es virtud. Uy, 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 ups, no pudo hacerlo, yo sulfuro los verbos mientras escrituro, conjuro y juro que lo hago por mi corazón todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, pero te falta hacerlo a corazón abierto, te falta representar el pavimento, te falta sentirlo desde el cemento, te falta causar este movimiento, te falta tener todo este talento, te falta tener todo el argumento, todo el gusto, lo que te falta es todo lo que tengo. Lo que me falta es lo que tienes, lo que me falta es lo que tienes, todo el mundo para arriba, hey, hey, hey. y se lo damos siempre. Ay, dame lo que yo le caigo con flow. Nene, no quites, que pare, dispare, no tiene clase ni don. ¿De qué sirve que te metas en los mares y que es al fondo nade si es que eres un tiburón? Un tiburón y un pez de suelo, eres el megalodón. No me importan los peces que sean, que esto es Costa Rica, yo soy Poseidón. Tengo el don de tono Marte y el don. Este corrió un ser chaparro, yo tengo el ron. El barco de Parley me habló el cabrón, de acertijo yo que no me importa el toque, toque lo que toque, yo tengo el timón. Tunda, yo le doy la tunda, le clavé su tumba, miren los disparos, yo no paro para pumba, en el chapo al pumba. Este siempre tiene la fórmula para sus preparadas y me dice que está en el anzuelo Plankton con el balde de carnada. Y de la copa, el pano a la rica, el pano a la rica. ¿Cómo dice? Y vamos todos al 3, 2, 1, y no parala, que tengo que comenzar. La temática de un baño, vamos a ir a jugar, si va yo no contestar, yo no tengo piedad, esto es la electricidad, yo no voy a coger electricidad. ¿Qué está pasando? No me callo, estoy tirando el rap, es pa' torre de los gallos, para rifiar aquí, no ensayo, él es un antena, y yo parando rayos. Una mano arriba guacho Voy a entrar en donde quiera Mano arriba a todas las fieras Tiro rimas para el aire Acá nos batimos cualquiera Mandale mecha, rompo brechas Es estrecha, me dicen huesitos zurdos Que son todos de derecha hecha Voy con zones conectándote a montones Con el misio, el ejercicio Estoy reventando los dones Me divierto, convierto con esto Te largo los textos, pretextos no tengo Yo me entretengo, la tengo en la bocha Me dicen cuidado, huesito está enfermo Tengo toda rima que te vengo a destruir Y yo no pienso destruir Solo tiro el elixir, la miro para arriba Y después la mando a dormir Mira como mido, en la cara te la despido Pido lo que quiero pero no te despido Hijo de puta soy un rapper pero bastante atrevido Combina tarima, asesina No pueden conmigo, tengo adrenalina Te cambio las cosas, yo soy de Argentina Tirando las rimas con misio Cambiando ejercicio, me equipo fue vicio No pueden conmigo, los mando a dormir Mido en tarima, la rima, la vuelvo a surgir Empiezo yo, va ¿Estás ready? Suétenlo hermano Empieza yo, motherfuck Toda la gente arriba Toda la gente arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, 3 ¿Acaso no ven como rabio este tarado? Que no puede hacerlo como balleste Que relajado viene dando todo buen estilo Que nunca ha brindado Porque yo soy como un tanque, yo vengo blindado ¿Saben por qué caminas y descalzo? Aquí a mi lado Porque sabe que si rapea el bueno Este terreno se vuelve sagrado ¿Qué te ha pasado, bro? Sigo rapeando dando Tanto flu Que tú te quedas pensando ¿Para qué escogía el robot? Oh, Dios mío ¿Saben que tu tiempo se acabó? Dime cuántas veces se la preparó Si en realidad en camera Y no me escogió Y no puede hacerlo como yo Bro, súbele un poquito por favor Que no importa que se le baje el volumen Si se le baja el nivel ¿Ya qué puedo hacer yo? Dime cómo quiere manín Sabe que vengo dando free Ahora me quito los auriculares Así no se vale ¿Por qué eso a mí? ¿Sabes qué? Yo te detono Puedes rapear en cualquier lugar Pero no aquí Mono No sé si lo entendiste Porque yo te soy sincero Si dice básico tu ropa De tu nivel que espero, perro Sabe que yo vengo dando lírica Que siempre lo meten en el fuego Sabe que su lírica es muy cínica En cambio yo lo hago de nuevo La gente ya sabe Que en este momento Se debe poner a saltar No importa si traen un chido Igualmente le gana el Ballester Rap Diego Se lo damos en 3, 2, 1 Dale, dale, dale Aquí no entienden la pauta que se va a hacer Dejo espacio, termino y determino ¿Qué voy a hacer? Aunque dejo que mi subconsciente suelte su poder Y no depende de mí Sino de cómo desperté Pero quise ayer De que desayuné y que almorcé Depende de las emociones y las situaciones Buenas, malas o peores Que hace poco atravesé Pero cómo saber Vamos a ver Quiere que en la gana Y no sé ni cómo hacer Fiel FMS Y mi intención más importante era rapiar Que soy lo mismo que haré No me caeré Si no me pararé Volveré para el norte Represionando el choque No soy tu mediocre Grande como el ocre Ey hermano Voy para el top 10 No sé ni siquiera por qué Ya gané la corte Que estoy en la corte Si quieren me quito el sombrero Mira mi corte Que es el mismo que tenemos Todos los de soporte Vamos a la misma barbería No subestimo ni a las porquerías Depende demasiado de tener mis días Le dejo la responsabilidad al destino Tengo mi habilidad al respiro Tengo la lírica y el sonido No sé si sigo, si bajo me quedo dormido Bajo a la plaza, la gente me abraza Y me siento como en casa bien recibido Como Javier elegido Chamba, chamba pero nunca vendido Siempre mantendré a mis amigos Que desde el inicio siguieron conmigo Ey ya Estamos un poco, vamos las estrellas Vamos En 3, 2, 1, tiempo Que pasa puta que estoy fluyendo Lo agarro que la pasa que lo estoy destruyendo Me está detrayendo, yo estoy yendo Mira como me coge la pasa que lo estoy destruyendo Que necesito la internacional Pa' que me sigan queriendo Vos necesitas esta compa Pa' poder seguir creciendo En serio Yo que lo gené Nene que en el ADN Ya gené de por demás Y te voy a matar Y mostrar todo en el compás Que viene Viene, viene Vienen de afuera Esto es una pequeña muestrita De lo que le espera Gato 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 Te mato Te mato Preten atención Que acá me llevo el campeonato Se hace el rebelde El gato Solo es rebelde Güey Él va a ganar el mundial Mañana jugando en la play Quiero saber si están listos Tucumán está listo Estamos en 3, 2, 1 Eh, que raperos ha ido 1, 2, 3 Estoy haciendo todo lo que quiero Ya toda la gente sabe que esto es divertido Eh, to' rap Pero a quien le habla contra mí Pero pena en el partido Si Nachito Soy el descendido Que volvió con pelotas Paliciando a tus amigos Vos se te ha sido Vos no tenés Vos me lo he corrido Vos no sos Dios No sos don No tenés nada en el divo Pa' viven pa' que vos estás perdido Que mi rima siempre más derecha Mi rima sin besos satisfecha El descendido somos Y estamos en la tercera fecha Por favor Que me dices este bachín Solamente con sospecha Ok, ok Demasiado flow Me parece que esto no viene esta fecha Este quiere competir conmigo Pero solamente vengo paga Pa' prender las mechas No te mentas con este cacique Porque esto con la tribuna Pum, te tiramos la flecha Oh my God Pero no te lo sacas Te lo metes Te lo pones Ey, yo Lo escuchan hasta los españoles Ey, yo Como Messi metiendo los goles Este no cumple los roles Este solo tiene un role Este no me jode Que me traigamos Nacho Lo como con guacamole Puta Ay Sigo Sigo Esto te gusta Flow Sigo 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 Torra pero voy a mandar para la salida Tranquilo que la tenés derecha Ahora sí Ahora sí Sigo de puta Manos en el aire Esa mano es 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 España ¿Cómo es? Se lo damos en el aire Se lo damos en 3 2 1 Luego a la entrada Sé cuándo entrar Me ponen el beat Lo suelo reventar Lo contra ti No tengo ni que pensar Solo suelto la skill Le muestro calidad Tú también tienes esa habilidad Pero tú la aprendiste copiando más en verdad Luego para que me tires de que tú eres mi papá Mi papá está en mi casa y no le puedes ni tocar Yo lo suelto bien fresco Mi flow una expo Tú ya estás expuesto Si lo gasto lo repongo Por eso lo pongo y siempre llego al primer puesto Me la juego por lo mío Soy honesto Paso el tiempo raro en el aro de baloncesto A veces hago un parón para esto Como tu corazón cuando te lanzo estos textos De una headshot ves bro No tienes calidad No puedes ni movernos Quieres subir el listón Pero se te baja Vete a tu habitación Hacerte una paja No sabes clavarla dentro del bombo caja Ya dije que era el asque Rompo la baraja Hace ya como una jornada Pero se lo saben Piensan que es un tema Por como suenan los graves La verdad que no me llenas Y las llenas no me valen Porque cuando el león canta Se esconden y tú lo sabes Eres tasco, masco Mida para este Mientras que yo me lo masco Vas contando tu vida Como que eres un astro Pero de ti no dejo ni rastro Basto Yo solo contra mil Por eso me los cargo Yo me jodo hasta las mil Mi forma de fin Con eso ganaba Con eso bastaba Jessy te refaltaba Si querés podero practicar Intentala así Mi flow Dice que a mí me falta Y lo que falta Solo esa falta en mi potrero Ustedes saben que yo soy el tipo Que trae un estilo delguero Saben por qué el rapper Está caer Ocupando nuestro puesto en el juego Porque una internacional Vale mucho más que el amor Por esto que hacemos Entonces a mí me chupa un huevo Saben que ahora le meto fuego Que no voy a hablarte Del autoestima De la rima Tampoco del miedo Porque eso ya lo tenemos Saben que lo mantenemos Me cortaron el cordón Un milica Venimos rapeando De que nacemos La prego Ma nego Me atrevo Ma nego Cancelo Por la banda Soy yo A o cancelo La cebo La prego La levo Y te digo de nuevo Que hay que cinco Sobre esta pista Está más perdido Y yo buscándolo El papá de Nemo Acá si nos conocemos Están ahí o no están ahí Están ahí o no están ahí Están ahí o no están ahí Entonces manos arriba Todo el mundo Che manos arriba Dale DJ Si señor Yeah 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 Ah Yeah 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 Dos Uno Tiempo De cualquier manera Me parece mal Del puto que lo vea No me estás en escuela No me das pelea Tanto que no me hable No veo lo vea No me das pelea Ya ni que se crea Me habla del quito Como si eso fuera escuela Papi salí a la casa Y mira que es difícil Están las cosas afuera Tan más difícil que acá adelante Así que no te hagas el contrincante Si solo mantén el cual principiante No sonás bien en tu propio parlante El que estén adelante El que escucha al instante Cuando ve que este es Fue un papel de verante Demuestra que tiene la escuela La cual vos no Porque sos un arrogante Tanto no vengas Darte la mierda Yo no se pierda No hay rechazo Porque vos solamente es un fracaso Que viene a Cumberto Y se fue el payaso Rápiaste muy mazo mazo Muy mazo mazo Cerrame la ventana No da rechazo Vos cerrame la ventana Y la puerta que yo te la rompo A los piedrazos Tanto Dice que nada a la mitad De lo que yo doy en toda la rima Y de mi le doy lo bro Que yo no logro soltar Lo que este tonro nunca se imagina Sin una molestilla Cosa que aposté Sale muy gatilla Porque no podés decir Cosas complejas Solo se asemeja a la sencilla No da una mentira Cuártelo a tus ojos Ya que quise decir Que no era voz interesante Dice que me dura una milanesa Por lo menos lo admite Y no hay una peli en su cabeza Como es como es Dice que no diga Ay 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 Como es que la Ay 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 Uno dos Uno dos Uno dos Se lo damos en tres Dos Uno Suena fuck 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 Porque estamos en el bloque Mada fucker Fuera de control Mejor no me toque Estamos siempre en el bloque Con todos los smogers Cuchando al jockey Lo que quedaste Todos los demás Se fueron pa'l sample Porque llegó el puto de fraco master Que tiene el flow Que revienta los samples Tiene el go Porque viene de parte Fuera control Todo para escaparse Soy gasol Saltando hasta el sol Y que ten cuidado Con la canasta Pasarse Hasta luego Porque prendo a la puta canasta Fuego Fuego Más que rasta Vuelo Uno Que aperre hasta el suelo Puro rap Uno más Puro el track Solo hay uno Que hace trap Drill para los demás Lanzo el proyectil Y misiles Y diles que quieres El dealer De esquiles De España hasta Chile Nadie para Mis putos proyectiles Soy el ápiles Lo que tengo es ingravidez Más legendario Que en la pirámide Dale cálides Hace mucho tiempo Que yo siempre Tengo el talento Y la rapidez Porque soy ecuánime Por eso lo noto Que el voto De los jueces Hoy es unánime Si tú eres unánime Fuera Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hombre Taman High hinger escúr Fer Ahí está la clase, hasta los ricos Puta madre, déjeme, papia Yo me siento un puto padre Cuando muestro el timer, libero mi sangre He pasado hambre, he ganado carne ¿Qué podés acotarme si seguís siendo la sombra de tu puto padre? Estoy pa' Doctor 3 Soy honesto, ya le gané Hijo de puta, quedaste aniquilado Hoy gana el chico del lugar no indicado Todos con la mano arriba, todos, todos Alta abajo también, todo el mundo con la mano arriba ¡Dale! 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 En 3, 2, 1 Te juro que no lo quiero hacer Por más que me paguen no lo quiero hacer Pero tengo que hacerlo si te arrepenté Se dije que por vos iba a rapear bien Que no me iba a quedar callado por saber Que vos andas con riesgo de descender Yo estoy seguro que no me podés ganar Pero sí podés volver a ascender otra vez Yo sí me voy, dejo esta liga vacía Porque aunque no soy famoso En la chile escondí vida Porque se estaba cayendo y mi poesía le hizo de pica Porque no había más pasto pero yo hice que consiga más hormiga Yo me quiero rapear en la cima Mirarme la cara, sabes que improviso porque lo voy a ser mi retina Pobre de Zoom, se nota que es un suicida Junza va al Zoom general Porque venga a salvarte la vida ¡Oh! 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 Soy bueno abajo cero, rompeno ¡Oh! Ok, soy rapero Me da deimaqui y acelero Le quiero mandar un shoutout al 10 Conocido como Leo Que yo no le digo Messi Y entre campeones nos entendemos ¡Oh! 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 Eso es así Hermanito Yo soy distinto Cuando me hecha aparte a ese ritmo Rapea de lunes también a domingo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tipo tan lindo Agarra el vidi y se vuelve un piquingo ¡Oh! El año que viene voy por la del mundo La traigo y festejamo en el obelisco ¡Oh! 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 Saben que tiene el amor hermano los quiebro Yo no voy a barriar a ningún país ni tampoco a otro pueblo Porque sería darle recursos al resto Pero ojito con el mecha porque vuelvo Y no me pienso ir a hacer ¡Ej, ej, ej! ¡Dale! 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 ¡Ajá! ¡Dale! 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 ¡3, 2, 3, 2, 3! Llego como un débil, tengo, te juro la technique en mi mente Hoy vengo a ganarle a un Perkin impertinente Te lo juró se arrodilla ante Mito el Pepsi Center Tú no eres Messi, practica y vuelve el mes siguiente Este es mi día, por eso les juro que gano No te sientas mal, que esto tenía que pasar tarde o temprano Él exagera, actúa y mueve la mano Tú tan de teatro griego y yo del coliseo romano Por favor, esta es... Vámonos en tres, dos, uno Necesitan un imbécil que lo represente y que no tenga técnis Que no tenga metrín, sobrevivo como el ave Fennig Juego como Messi, Mesías, cual balonel y tú Fijado en tu buque, tu pantu y también en tus tenis Yo soy el único que diría El que tira pirotecnia siempre hacia la portería ¿Ya vieron el número que este se cargaría? Mi nivel es infinito, el tubo de la barbería Que es Uva, R.C. siempre viene en la Red Bull Y tú quieres improvisar, pero voy de Zeus Quieres saltar, pero le voy a perforar Femur Me dicen que hay Joker, pero parece ser Femur Como en el Metal Slug En serio mi mental tú Ellos saben que R.C. viene con el M.N.T.A. En serio que yo soy el que gana la Red Bull Pasando encima de todos, inclusive de tu actitud Que su flow es demasiado pesado Lo pongo en la balanza y la tranza es que es muy liviano Mi flow es tan negro, pero tan negro bastardo Que no le dicen cuero ni cuando se va al mercado Ahora vamos con todo el enfoque Para el rito Ey 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 Recovery Ey 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 Tengo el latés que reparte toda la improvisación Soy asustos en un minuto me okecha con agatación La rima viene sin hacer a pesar de bien en el corazón Con chatilla como tía hago la revolución Estoy haciendo la danza de la lluvia Y le juro al Amazonas que le salvo su pulmón Tranquilo papito que te pasa papa Rapeando paquitos enemigos Las rimas que empiezan Estoy inteligente En serio soy el más ardiente Ya era Poseidón Porque vine aquí con solo tres dientes Tridente ¿Me entendieron? ¿Qué pasó? Tengo la poesía a mí hermano Rapeando yo digo let's go En serio papito Yo tengo mi flow Tengo el doble de H Y la gente grita ¿Qué está pasando? Tengo el saldo de estos papitos Y yo los sigo derrotando Yo soy el agua No te miento Conformo tu cuerpo Soy el 70% Cállate la copa papito Rima que saco Tan solo recito Soy el más ardiente Este no es agua Pero se pasa de corriente Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca Porque mato al asesino Y paso desapercibido Cuando vengo con el flow Tú pasas desapercibido Yo soy el que tiene Los movimientos prohibidos Tú sí que serías Muy mal asesino Porque nunca has dejado huella en el camino A mí no me gusta Yo te paso falso Payasón Click, click Te mato Cual claxon Alzo Mira como la mano te alzo Es muy criminal Te ha llegado ya Michael Jackson Ay, sabes que aquí mi rima te vuela Allá en México también te roban hasta la cazuela Te roba la abuela Que vienes de Venezuela Yo soy de México Donde amaneces en la cazuela Así que láncer lirical Voy a hacer que acabes en un percance mortal En la base En la instrumental Pura barra mágica Es la cárcel de Azkaban Cambio Se tapona pero siempre emana Siempre te saca la fucking cerbatana Te corta la cabeza con 200 catanas El sweet pain Cuando cojones Haciendo rapeadas a Zasko le gana No lo sé Tendría que ser en una dimensión Paralelo en una galaxia lejana Como si estás fuera Star Wars Eres más aburrido que Star 2 Vías viendo Star Trek No lo ves Vete de aquí largo ¿Cómo es? Sabes lo que me hace gracia Que a tu puta madre le sirvo como terapia Sabes lo que me hace gracia Que ella quería toda una galaxia Y delante de su boca le corrido a la Vía Láctea ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Se! ¡Se! ¡Ja! ¡S-Suéltalo! Aprende de quien vuelve Mira el flow No quiero que esfuerce Cuando cojo el micro Saben quién coño será el siguiente Uno contra mí Solamente daré muerte Porque soy el mejor flow Que has visto en este continente ¡Ja! El mejor flow que se ha visto Pongo a culo en pompa Cuando aprenden de mi hijo ¡Todo! Conozco este trono Y sé muy bien cuál es mi sitio Follarme el culo de un rapper Sin que me dé beneficio ¡Todo! ¡Todo! Mira que lo trae Cojo el micro Y todos dicen ¡Hostia! ¡Qué freestyle! ¡Mira cuando pillo! Sé muy bien cómo va Para dejar a los rappers Como Mackie Manra ¡Todo! Yo no paro nunca Ya no freno Soy un puto autoterreno Cojo el micro Y le doy fuego ¿Qué te pasa? ¡Zasco loco! Noto que tienes miedo ¡Dire al compadre! Que te enseñe un truco nuevo ¡Diente! Yo nunca paro cuando rimo Este es un 1G No me va a ganar a mí Yo contagiando hip hop Vos nada en el plugger Y canto malo Alto malo Lo agarré en el beat Vos está ahí Yo lo cago a palo ¿Querés saber Qué es lo que contagia La flía mía? Pasión, actitud Y buena energía No sé quién es Que alto mal Educado quiere Que yo le eduque Que le muestre mis poderes Te duele Sé que te duele Ojalá podría contagiar De yo todo te leve ¡Oh! ¡Tiene! ¡Por favor! Tengo mucho para dar Mucho amor ¡Ay! Porque no existe similitud Ojalá podría contagiar De esta actitud ¡Soy estúpido! ¡Esto ya! ¡Soy estúpido! 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 ¡Soy estúpido!